Me gusta Bucu, 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 Bucu Me arrebato por tu Pucu, Bucu Cuando te pones pantalón, Bucu Y te toco por detrás, Bucu Y se me supe el corazón, Bucu Y te quiero más y más, Bucu No me canso de mirar, Bucu Pero yo quiero tocar, Bucu Anda ahí, no seas malita, Bucu Si quieres una tocadita, Bucu Me gusta Bucu, Bucu Bonito Bucu, Bucu Bucu, Bucu Redondito y suavecito, Bucu Respontón está Bucu, Bucu Bucu, Bucu No te metas con mi Cucu ¿Por qué? Porque te doy una buena acción Y llegada Oh Acércate por el colorado Muy bueno Yeah No te metas con mi Cucu Cucu No te metas con mi Cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que déjame el Cucu Cucu Si me pongo pantalones Cucu Y me golpeo detrás ¿Qué pasa? Nunca faltan los mirones Cucu Como tú y los demás Cucu Si quieres puedes mirar Cucu Lo que te interesa ganar Cucu Pero si intentas tocar Cucu Te daré una cachetada Cucu Me gusta tu Cucu Bonito tu Cucu Redondito y suavecito Cucu Me arrebato con tu Cucu Yeah Me gusta tu Cucu Cucu Bonito tu Cucu Cucu Redondito y suavecito Cucu Me arrebato con tu Cucu Cucu ¿Cuánto te pones pantalón? Cucu Cucu Y te pongo por detrás Cucu Se me suena el corazón Cucu Y te quiero más y más Cucu En dulce Yo sé que tienes tu mujer Así Te deja mi Cucu Cálmate que tú no eres loca No comes jabón Y la piel No te metas con mi Cucu Cucu No te metas con mi Cucu Cucu Yo sé que tienes tu mujer Cucu Así que deja mi Cucu Cucu ¿Cuánto te pones pantalón? Cucu Y te toca por detrás Cucu Se me suena el corazón Cucu Y te quiero más y más Cucu Si se pone pantalones Cucu Y la golpea detrás Cucu Nunca faltan los guirones Cucu Como tú y los demás Cucu No me canso de mirar Cucu Pero yo quiero tocar Cucu Anda y no seas malita Cucu Yo quiero una tocaida Cucu Cucu ¡Cucu! 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 No te asombres si te digo lo que fuiste Unirado con mi pobre corazón Porque el cuero de tus lindos ojos negros Alucinaron el camino de otro amor Y pensé que te adoraba tiernamente Y a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo posolarme sin poderte contemplar Ya que pagaste mal a mi cariño tan sincero Lo que conseguirás es no te nombre nunca más Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Que burlarás de mi que nadie sepa Y sufrir Y que sufrir No te asombres si te digo lo que fuiste Unirado con mi pobre corazón Porque el cuero de tus lindos ojos negros Alumbraron el camino de otro amor Y pensar que me adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca me sentí Y por esas cosas raras de la vida Sin el beso de tu boca yo me di Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mi que nadie sepa Y sufrir ¡Olé! 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 ¡Y olé! ¡Y olé! Moriré de amor Sin que nadie sepa mi suerte Amor de mis amores y dejaste de quererme No hay cuidado que la gente de eso no se enterará Que ganó con decir que un hombre cambió mi suerte Se burlarán de mí que nadie sepa Y sufrir ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Agua! ¡Vaya! Carmen, se me perdió la cadenita con el grito del nazareno que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. ¡Vaya! Carmen, por eso no voy a olvidarte si ahora te llevo dentro, Carmen, muy dentro de mi pecho a ti y al nazareno, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno. ¡Ja! ¡Hey! ¡Hey! ¡Esto es un recuerdo del carnaval barranquillero el diosito! ¡Hey! Carmen, pero me queda tu reperato el lindo paño, el lindo blanco y el rizo de tus cabellos Carmen, el rizo de tus cabellos, el rizo de tus cabellos. ¡Ja! Carmen, mi morenita consentida tú eres parte de mi vida, Carmen, tú y el nazareno tú y el nazareno Carmen, tú y el nazareno tú y el nazareno tú y el nazareno ¡Ja! ¡Hey! ¡Uh! 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 Carmen, se me perdió la cadenita, con el grito del nazareno Que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, si ahora te llevo dentro, Carmen Muy dentro de mi pecho, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno, a ti y al nazareno ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!